La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia ¿Acaso podrá este demonio conmigo? No alcanza su pesar vacía y angustia La ansiedad que se apodera de este cuerpo frágil, de esta alma libre No me reconozco en él entre el bullicio Solo en silencio pasivo este cínico espasmo El amor duele y la posibilidad de pérdida asfixia Hoy me cierro en círculo Soy un río de aguas de amas y anhelo evaporarme Recuperar la paz que solo tu sonrisa me ofrece Fundirme entre tus brazos como solía hacer Hoy soñé tu cordura y el brillo de tus ojos Necesito recuperarte Regresar a la almendra en flor A la complicidad del niño El camino se hace estrecho Y las piedras de la pendiente Erosionan mis pies descalzos Ojalá pudiera ocupar tu lugar La insignificancia de tanta verborrea Solo sirve para recordarme Que he heredado tu fuerza Y tu pasión por la vida Vivamos pues Con dos cojones por capote Miremos a los ojos al toro Y dancemos al trote Sin más armadura Que el amor No sé Pero la que hoy se está avanzando Ahí, ahí Vamos a leer algo Con un poema erótico Empapada de ti Esta mañana Amanecí en papada de ti Onírica fantasía En la que lamías mis entrañas Como se lamen Los amantes prohibidos Onírica fantasía En la que moldeabas mi cuerpo Con besos dulces y lentos Besos que succionaban mis senos Alimentando tu deseo innato Hicimos el amor Como si fuera la primera vez Como si fuera la última Sentí el peso de tu cuerpo sudado Balanceos sutil Que fraguaba tu metal precioso Ahora tú Ahora yo Tu aliento en mi espalda Mientras geníamos al unísono Tus dedos Eran mis dedos Pero no lo quise ver Tu sudor era mi sudor Amanecí en papada de ti Completamente tuya En silencio Sudar tu esencia En el trasfondo De un cuarto oscuro De unas sábanas frías De un lecho vacío Perdona si al verte finjo Como una zorra con arrogancia De indiferencia Perdona las preguntas cerradas Las respuestas cortas Los puntos suspensivos Perdona si fijo Para proteger este corazón Restaurado con chiquitas Tequila y limón Mi vida Si supieras que cada mes Aborto el fruto de nuestro amor Que soy metáfora de mí misma Reinvención, caracterización Y adaptación De la princesa Que nunca seré Puta, frágil y vulnerable Si supieras que intento reinventar tus miradas Reconstruir tus frases hechas Dibujar la silueta de tus labios Busco una inmensidad en la que asfixiar la aspiración A ser lo que no soy Si supieras que estás sin estarlo Que estás sin saberlo Y aún callamos por no mentir Por dejar de fingir Que no hubo más que besos secretos Que nadie vio Crujen las cuatro paredes De mi casa de caracol Donde todo va conmigo Y yo no voy sin ti Donde las palabras se estampan Contra las rejas de esta celda ilusoria Me desangro Al saberte ajeno Siendo tan mío Inventamos un lenguaje acorde a nosotros Exuberante complicidad Que nadie logró descifrar Olvida esta boca rasgada Cubierta de sal y pimienta En la que perdura tu sabor Soñaré que estás aquí Aún sin estarlo Soñaré que escuchas Las arrancias de mi lengua de trapo Que tú también haces el amor Conmigo sin mí Que acaricias tu falo directo Pensando en mis labios Que sientes mis besos Por debajo de tu ombligo Que inventas mis susurros Y gemidos en tu lengua Y en la mía Soñaré que despiertas Empapado de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!